Urmeneta Gestión Inmobiliaria nos presenta su proyecto Well Home. Urmeneta Gestión Inmobiliaria nos presenta el proyecto Well Home. Un edificio que destaca por su privilegiada ubicación, conectividad, la categoría de su equipamiento y la comodidad de sus departamentos, todo para que cada vez que ingreses a tu hogar te sientas bienvenido. Departamentos de uno y dos dormitorios con un alto nivel de terminaciones. Cocina americana, full equipada y amoblada con cubiertas de cuarzo, ventanas termopanel, shower en el baño principal. Well Home cuenta con sala multibuso y gimnasio equipados, lavandería, sector de quinchos en el último piso, piscina panorámica y bicicletero. Central de agua caliente, paneles solares y dos ascensores de última generación. Control de acceso vía circuito cerrado.